¡Ey! ¡Deténganse! ¿Se puede saber qué están haciendo con mis cosas? Ustedes no tienen derecho de estar en esta propiedad haciendo eso Perdón por venir sin avisar, pero este departamento será embargado por falta de pago ¿Qué? ¿De qué habla? Si yo siempre pago al tiempo Bueno, mi novia siempre paga de tiempo y forma No se preocupe, conozco muy bien a la señorita Blanca Centeno, así que... Entonces, ya que la conoce, también conocerá a su familia y se dará cuenta que es la dueña de la mitad de la ciudad Así es, sé que es así, pero tengo indicaciones muy específicas donde debo embargar este departamento además de otras propiedades ¿Qué? Además, la propietaria acaba de declararse mancarrota Eso no puede ser posible, ella es millonaria, ella no puede estar en mancarrota Pues, aquí mismo tengo el documento, puede verificarlo si quiere, está hasta la firma de la señorita Blanca Centeno Bueno muchachos, sigan trabajando por favor, sigan sacando las cosas No ¡Nadie va a mover más cosas de aquí! Por favor, en la parte de afuera hay otras cosas que ya se sacaron Continúen allá, ¿sí? Gracias Miren, ahí viene la señorita Centeno y estoy segura que ella va a ayudar a calmar un poco la situación Amor mío, reinas de mi vida ¿Podrías explicarme, por favor, por qué esta arpía anda diciendo que estás en mancarrota? No te preocupes amor, ya estoy solucionando esa situación, además es solo un departamento ¿Solo un departamento? Mira, amigo Yo sé, pero eso no importa, mira, hoy es un día súper especial y tengo una sorpresa para ti ¿Que no importa? Quiero que el día de hoy pasemos juntos, celebrar Dejate de tonterías, por favor, ¿dónde se supone que vamos a dormir? Pues... ¿Dónde se supone que me voy a bañar? ¿Dónde se supone que me voy a cambiar? ¿Cómo voy a ir al spa? ¿Pagar el gym? ¡El profesor de capoeira! Tú sabes que yo soy un hombre caro, no puedo estar así, desarreglado Ya amor, relájate Mira, yo solucionaré eso del dinero, mejor vámonos a comer Así despejamos la mente y pensamos en otras cosas Blanca, ¿dónde se supone que me vas a llevar a comer? ¿Qué? A esos agachaditos Ponte a pensar un poco, es en serio Necesitamos dinero para comprar comida, en donde vivir, los viajes Para todo se necesita dinero Ay, pero amor, nuestro amor es más grande que todas las adversidades Por favor entiende, que de amor no se vive Ay amor, ya, respira un poco, déjame explicártelo todo ¿Sabes qué? Yo no necesito estar escuchando explicaciones tontas y cursis, terminamos ¿Qué? Yo no puedo andar con una mujer pobre, entiéndeme, yo soy un hombre caro ¿En serio me vas a dejar solo porque me quedé sin dinero? Mira, cada cual aporta algo a esta relación Yo aporto el estar bien presentable y estar atractivo para ti Y tú lo mínimo que deberías hacer es aportar con dinero Pero amor, yo te amo Pues yo no, ¿o qué crees? ¿Que me gustas por cómo te ves? Eduardo, yo solo quería darte una sorpresa Pues yo no estoy para sorpresas Pero, joven Eduardo, todo esto es una... No, me dirijas la palabra Déjalo, déjalo, es un maleducado Y ahora, ¿qué vamos a hacer con la sorpresa que le tenías preparada? Hola, Katy ¿Cómo has estado? Ay, me da gusto Oye, llamaba para preguntarte si estás libre esta tarde ¿Ah, sí? No puede ser, ¿qué se supone que haga ahora? No puedo creer que Blanca me haya hecho esto Yo soy un hombre fino, un caballero Que mereces ser tratado como un rey ¡No puedo vivir en la calle! Hola, guapo ¿Está ocupado este asiento? Ah... No, no Oye, ¿y no te dolió? ¿Me dolió? No sé de qué hablas Cuando te caíste de tu nube Ya que... Pareces con alguien Gracias Hola, muy buenas tardes ¿Ya saben lo que van a ordenar? Ah, estemos bien por el momento Me da una botella de champán La más cara que tenga Hoy invito yo Me la trae para el caballero, por favor Claro que sí, señorita Con permiso Veo que sí sabes de las buenas cosas de la vida Pues... Me encanta Invertir mi dinero En las cosas que realmente me importan ¿Por qué lo dices, guapo? Bueno, es que... Me gustan las mujeres como tú ¿Quieres que invierta en ti? ¿Qué pasa, bebé? ¿No quieres? Espera, espera ¿Qué tal si mejor nos vamos a mi casa? Tengo unas semanas nuevas Que estrenador Ya, vámonos de... Perdón, eh... Creo que me apresuré un poco Sí... Vamos, me parece bien Muy bien Bueno... ¿Qué esperas? Quédese con el cambio, por favor Gracias Qué hermosa casa tienes Debe ser un lujo vivir aquí Pues dicen que las cosas se parecen a su dueño Bueno, pues... Salud por los nuevos amores Por la vida que me ofrecien Salud Hola, Eduardo Blanca, ¿qué haces aquí? No me digas que eres como esas... Exnovias tóxicas y acosadoras Veo que te gusta Me imagino es mucho más tu estilo Y está hecha a tus necesidades Pues fíjate que sí Ella sí es una millonaria No una pobretona como tú Ella es una mujer trabajadora Es una empresaria No vive de la herencia que le dejó su papi Oye, preciosa ¿Por qué no corres a esta gata de aquí? Gracias por todo, amiga De nada, amiga No pasa nada si mañana te entrego el vestido No, tú tranquila Es tuyo Ah, y por cierto Qué hermosa casa tienes ¿Cómo que es tu casa? ¿Por qué te dijo amiga? Es una amiga del colegio Se fue a estudiar 5 años teatro a Cuba Y ahora es actriz Actúa bien, ¿cierto? Me dijiste que estás en bancarrota ¿Cómo es que tienes esta casa? Explícame Esta casa iba a ser tuya ¿Qué? Pero como terminaste conmigo Ahora solo es mía Entonces ¿Por qué me dijiste que no tenías dinero? Porque quería saber la verdad Olivia La chica del embargo es mi secretaria Y los dos trabajadores son empleados de mensajería ¿Qué? ¿Esto es una broma? No, no es una broma Quería saber si realmente estabas conmigo porque mi amada Pues no te creo nada Si no metes nada, revisa la caja con tapa dorada Son las escrituras de esta casa y estaba a mi nombre Estaban a tu nombre Ya no te mereces nada de esto No, amor, pero no hay por qué dramatizar las cosas Mi amor, tú sabes que yo te amo, pero el dinero también es parte del amor Nunca vas a entender Amor, pero escúchame Amor, por favor, dame una segunda oportunidad Por favor, si tú me la das, yo te juro que voy a cambiar, ¿sí? Mi amor, gracias, yo soy aquí, me vas a perdonar, muchas gracias, mi amor, muchas gracias Se te olvidó terminarte tu copa ¿Verdad? Gracias.